Hola chicas y chicos, bienvenidos a la marca Pachequitos, es otra de las recomendaciones. Tienda ubicada aquí en Plaza Testiquiticeo, pasillo número 6, local número 58. Los mejores diseños en moda de caballero, solamente aquí en Pachequitos también hay moda infantil. Vean qué lindo está este pantalón. En una tela cuadrada, luce muy elegante, está en tendencia y lo pueden conseguir aquí en la tienda de Pachequitos para que se vengan al pasillo número 6, local número 58. Jeans con detalles de destroyer, corte skinny, también aquí en Pachequitos los pueden conseguir. En la parte superior estamos viendo bermudas, en estampado de cuadros, estampados de anclas. Desde tallas infantiles hasta talla 36 de caballero. Pantaloncitos de camuflaje, también solamente aquí en Pachequitos. Pantaloncitos de corte urbano. Y vamos a ver en la parte interior, hay pantalones de gabardina, bermudas. Varios estilos diferentes que están en tendencia para que se vengan a esta tienda. Pasillo número 6, local número 58. Los mejores precios de mayoreo y la mejor calidad para tu negocio. ¿Qué tal estas bermudas? Cómodas, frescas y a los mejores precios. En una extensa variedad de tonos, para que elijas la que a tu cliente le guste. Pantalones, estilo cargo, de camuflaje. También desde tallas infantiles hasta talla 36 de caballero. De gabardina también hay diferentes estilos de caballero. Y también hay moda en mezclilla, bermudas también en mezclilla. Este estilo cargo con elástico en la parte de la cintura, excelente calidad. Que talas de cuadros, en variedad de tonos. Estas son bermudas de niño, bermudas de caballero. Amigo de los pantalones cuadrados de caballero, ¿de qué colores tienes? Pantalones en cuadros, todo esto hay en tinto, blanco con negro. Este también está muy padre en tendencia en cuadrados, que es lo que está de moda para caballero. Color mostaza y aquel color como lila. Hay bermudas y hay pantalones en todos estos de cuadros. Hasta la talla 36, ¿verdad? Vean qué bonito está. Las etiquetas, sinónimo de calidad. Pantalón de gabardina, tiene stretch. Están súper bonitos los modelos de la tienda de Pachequitos. Ya saben, pasillo número 6, local número 58. Así lucen. Este pasillo está algo oscuro, así que espero que puedan apreciar todos los modelitos de esta tienda. Visítenlos en el pasillo número 6, local número 58. La marca es Pachequitos. Y el número de atención al cliente queda en la parte superior de este video para que los contacten. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!